Y oye, oye... Ah, y voy a empezar otra vez. ¡Crapco! Sí, 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 quítate. Bien, vamos a empezar una nueva partidilla. Muy difícil, traje especial. Siguiente. Estoy súper feliz. Yo que llamo sin poder resolver esta vaina. De hecho, la última vez que lo hice, morí como un huevo. O sea, yo tengo que hacerme curado. No sé por qué no me curé. 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 A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien. No sé cómo era para soltar los zombies más rápido. Estoy dando todos los botones, va. Un poco de botones y a lo que un día la dirección va. No sé si comenzó mi paga, yo rompí. Lo que va a ser, veo. A ver. Espero que me lo de un poquito. Oh, da. No sé si, no sé si, voy a pasar. Ok. Septiembre 28. Dead alive. The monster of the Tequilus Sea. The monsters have overtaken the city. Somehow. Somehow. I'm still alive. I'm still alive. J J J Carambola. Mierden, no he subido más videos por uno recién. Y miren lo pequeño que va ahí. Se ve que esto es eh... Eh... Juegos rapiditos. Es decir, Spielbrew me... Me agarré como un visitio que... Que... Un poquito de vicio estaba ahí. Le agarré. Coño de la... No. No. No 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 no. No 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 no... No, manito. Esto no puede ser manito. Esto no puede ser manitos. Major concentración. No, es que es muy dificil Todo eso se trata Si, si, si Ahora si Puedo centrarme papá Por lo menos he logrado un mejor tiempo Por lo menos orienta Lo que quiero es tratar de llegar al Mira, el chip clasico Buenisimo Eh, tratar de llegar al De llegar al De llegar al A top 80 Bueno, a top 60 que si mal no me equivoco Es de una hora y pico, una hora y quince Bueno, sería el perro Lo intento luego Pues Vamos, que eso se puede Eso se puede Si, si Listo SEPTEMBER 28 DELA The monsters have overtaken the city Somehow Somehow I'm still alive I'm still alive I'm still alive Bueno, ahora si Hoy estoy como crudo hoy, hoy estoy Verga Mal no, lo siguiente Ok, ya verme, si, si 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 Bien Bien, 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 bien Ya verme se, si, me rechazo, si Bien Bien Voy a intentar agarrarle esto por aquí Al pelo Vamos a pasar aquí Ok, aquí tengo que esperar un poco de tope No se está atorado Ya me coñeca Vamos a agarrarle acá Y vamos a agarrarle por este huevo Bien Vamos a tener cuidado que no me vaya a agarrarle este huevo Vamos a retroceder, vamos a retroceder No joda, que maestro soy, papá Bien Vamos Vamos, vamos, vamos Bien Vamos, vamos, vamos Bien Coño mal, el pelo A ver, ahora si A ver, ahora si A ver No 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 De hecho, la primera parte siempre me sale muy al pelo, pa' Casi a la par como Como lo juegan normalmente los 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 carajos que saben jugar bien su vaina Ahora si Pero De hecho, perder mangue toda la parte ya cuando te ocupa el tema del teleférico Es mi coñeta No Ahora si no te vas a abrir, tú si eres a rancho de verdad Yo creo que cuando combino esta vaina y necesito, es que la cago Si, perfecto Dejame intentar agarrar las matas rojas A ver Puedes Un poquito mas Coño, ese ha que dar un tesoro atravesado, prefiero perder tres minutos pero a raza matarlo Matas a raza No, en la cágué, pero bueno Mata roja lista, y aquí voy a agarrar a la otra mata roja. ¿Se pegó? ¡Ay, marico, está sufriendo! ¡Ah! Mira, de vaina pelebola, ¿no? Haciéndome el loco. Déjame entonces hacer un cambio de plan. Voy a agarrar las pólvoras aquí, pero no volverme nunca para acá. A ver qué tal me sale el plan. Pero hoy estoy fatal, ¿vale? Hoy tengo que superar esa hora 34 que hice con principio. Y es que, no, no puedo hacer más estado y no por ahora. Bien. De hecho, estoy pensando en futuro, porque ya así me evito irme para allá de aquí un buen rato. Sí, 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 cállate, 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 cállate. Voy a tratar de ahorrar un poquito de segundos. Eh... Luchando contra el lustro. Este brie no. Vale. Bien. De ahí yo ahorré unos segundos. Ya me agarran munición para pistola, que ahorita sí tengo bastante espacio. Eh, 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 eh. Es uno, pero de agárrate pues, hijo de... Gracias. Luego loco. Bien, vale. Ok. Este es 0, 1, 2, 3, 1. Ay, la cagué. 0, 1, 2, 3, 1. Ah, no. Pensé que no había dado mal. 0, 5, 3, 0. No, entonces 4, 3, 2, 0. La revés. Ok. Ok. 0, 3, 1, 2, 0. Eh, esta sí es. Ok. Vamos a correr por aquí. Sí, sí. Fla, 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 fla. Bien. A ver, ¿cómo van aquí? Aquí tengo que haber muerto. Eh, cuá, cuá. Ven, cuáñetal, ven, cuáñetal. Uy, un poquito. Uf. Bien, vale, bien, cálpel. Llave símbolo, no, 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 no necesito, gracias. Sí, muchas gracias. A ver. Gansúa. Vamos a agarrar más munición de pistor. Sí. Coño, ojalá me toque le dan esa granada para no estar agrando la magna. Coño, la magna, no me cago en la puta. Ya pele bola. Aquí cambia el plan. Aquí cambia el plan. El game plan cambia por completo. Bueno, ya pelea bola. Si es así, entonces vamos a cambiar de estrategia. Cuéntete el pasamela con la magna. Va a ser un peo, pero bueno. A ver. Esto es lo que toca es agarrar todas las municiones que pueda, porque para agarrar balas de magna no nos gusta. Bien. Así, un poquito es acojonante pasa esta vaina, pero bueno, vamos a intentar tocarlo y entrar. Porque agarrar la lanza granada implica de que me voy a topar con Nemi. Y ese es tiempo que voy a perder. No sé, no sé qué hacer. Estoy pensando en eso ahora en la marcha. Coño, así. Ya está herida, de verdad. Agarrar más munición de pistoliña. Vamos a dar la cinta de video. Y vamos a guardar. Las cosas no, por supuesto, no. No, no. Pero esto llegó a una situación comprometedora. Coño, pero basta. Bueno, ya como no tenemos una que perder, no lo voy a jugar. Tú, tú. Qué coño. Qué coño. Esta herida. Fuera, fuera, fuera. Esta herida. Ok, blanca. Ahí está. Déjame ver si hay pólvora. Aquí a la mano. Estas están afuera. Aquí va a ir. Bien. ¿Cómo me encontraron? A través. Aquí. Bien. Sí. Yo voy bien. Mareco. O sea, yo creo que sí. 12 minutos, pues. Y yo voy por aquí. A ver, no, Cristo. Eh, 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 eh. Atorados. Fuera, fuera, fuera. ¡Ay, bebé! Qué vaina. Esto no puede continuar así. A ver si puedo agarrar unas tintas aquí. Sí, 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 ya sé, ya sé. A ver si puedo agarrar unas polvoritas. Sí, ya sé que no funcionó. Uy, madre, madre. Verga. Bien. Aquí tengo que agarrar un spray. O estoy escuñetado. No es por nada. La canción. La voy a utilizar. A ver, tengo que recuérdenlo. Aquí tengo que guardar la canción. Sí. Sí. No, no sé. Mejora un poquito. Está yendo un poquito más veloz. Bueno, soy escoñito, pero igual. A mí está que no meto un balazo en el Porto Oeste. Tene, pula, ¿te puede para agarrar el cristal? ¡Odda! Bien. Ah, iba a agarrar las pórmulas, bueno, la mierda de las pórmulas. Mal para mí, marico, porque tuve que haber agarrado la escupeta, entonces. Otra palabra pelea. Bueno, y veré. Y veré, y veré. Yo voy a agarrar la munición, pero no me puedo llenar tampoco de tanta munición. No me voy a agarrar la duración. Lo cómic es que llevo muy buen tiempo, no llevo mal tiempo, así que estoy que a mierda. Estoy que estoy reventado, no? Ok, matas, si Agárralos una vez Si hay perros Corro, si no A ver Se está laguiendo esta mierda horrible Ay, zombie, ay zombie el pelo Vamos a esperar un poquito más Uno, dos, tres Creo que me faltó uno Ah, no, los matan a todos Bien Matan a esta de aquí Verga, las veces que siempre llego al esteliférico Siempre Jill tiene el periodo Siempre estás coñetada Ah, ah, ah Lo bueno, lo bueno es que vamos bien 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 No, pero esto de aquí La llave inglesa Si Marino, estoy súper reventado No sé qué hacer Es que el P.O. de la Magnum es el P.O. con el gusano Estoy casi seguro que en ese radio Y con Nemis en el final Estoy casi seguro que es el P.O. Entonces, no sé Agarra la pulver aquí. Bien. Ah, perdón, que mata a estos huevones. No me importa, no tengo tanta, 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 tanta vida para ponerme a dame ese lujo de gastar, de gastar la boca que me queda. Bien, bien. Y aquí queda uno solo, viste, si lo puedo dejar así, tranquilito. Mira la cosa. Esas matas las voy a dejar guardadas ahí, esas son matas de emergencia. Así. Bien. 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 Coño, me hace falta un polvo a la chamba. Aquí hay dos matas. Bien. No. El futuro está en vuestras manos, yeah. Déjame decir que hay polvoritos por aquí que puedo ligar. Qué cagada, no, no hay una mierda. Tanto se ha vuelto para nada. Ok. Vamos a regresarnos y ahorita agarra esa vaina. O sea que de vida no me voy a morir por ahora. Por lo menos me fue el lujo de gastarlo. Bien. Los perritos. Bien. Aquí si tengo que guardar. Te guarda vainas porque... Tengo que bajar y buscar más polvoras. antes de eso vamos a matar a esos dos huevones que estan ahi muérense huevones ya esta ok aquí vete pues sube sube papito ven eso es joda no 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 Sí, sí, sí. Fuera, fuera, fuera. Nada. Justo lo que había planificado. Aquí va a quedar bien. Vergis, pensé que iba a quedar en vida media. Al pelo. Voy a agarrar las matas para ligar las zinca. Sé que hayan matas rojas allá abajo. Oye, todo está saliendo el pelo, ¿vale? Si se yo ve que no es camper. Bien. Así es. Aquí hay más balas. Bala de pistola. Tres, cuatro, no. Me la voy a, me la voy a mover. Voy a tocar las matas rojas. Te voy a arrepentir. ¿Dónde vas? Debería de haber, si no me jodí. Ah, no, si están. Bien. Matas rojas. Bien. Matas. Verga, ya llegamos. Y todavía no me decido. Mira, aquí están las colas. Todavía no me decido si... ...se agarra el tema del fusible. Mira, tengo justamente espacio para uno. Pero... ...eso implica de que de mí me va a perseguir un buen rato. Podemos perder unos minutos a propósito. No sé. Bueno, vamos a perder un minuto a propósito. No importa. Presente interruptor. Sí. Rojo, 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 azul. No sé, marico. No sé, no sé, no sé, no sé. No es que ni si me cae que en mí me aparece. No, mala mierda. Me lo voy a jugar. No, si hago por más tiempo. Encuentro de emergencia. Sí, sí. Qué cagada, marico. Bueno, ven aquí. No, 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 no. Perga, puta. No viene. Ay no vino, buenisimo. Ay, la cagué. A ver, bien. Bien, aquí tenemos, sí. Vamos a guardar esta, esta verga aquí. Vamos a guardar una, porque no creo que me la vamos a necesitar por ahora. Bien. No, no, no esta pólvora una vez. Eh, eh, eh. ¡Uh! Mábor ya se siente. Ver que me dejó malherido. Buena madre. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Ah, pero todavía tengo la colisión de pistolas para ir adelante. Brutal. Bien, lo bueno es que llevamos sólo 23 minutos. Sí, para quedar listo. No van a estar seguros. Ay, qué huevón, agárrela. Vale, estoy en araquíjito, o sea que... ...me huele un pedo y me mata. Mi perrito, por novedad, madre. El sentimiento es que voy a pelar bolas. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. Verga, 25 minutos, veo un mejor de todo. Ni siquiera voy tan mal. Pa' que te vayas a pegar, ¿no? Vamos a ver, ¿cierto? No, no, no. Ay, ya está, ya me dio. Holy shit. Lo gasté cuando no debía, pero bueno. Ay, ojalá que me toque rápido aquí. Ajá. Adraver. Segundo. Acuacure. Uy, acuacido. No, 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 no. Borrate. Uy, lo de la madre. De verdad. Coño, la contraseña masija de su madre. La Safprim de que que joda, que toco una vez al año. Safprim. Bien. Lo que ahorré lo gasté ya aquí, de tiempo. Pip. Pip. Curiosidad que habrá kit. No recuerdo. Nada menos. Indagar. 10 segundos. No. No, no hay kits médicos aquí. El pajarico. Mira todas las púlboras aquí, caleta. Cosa que las voy a necesitar para... Cosa que las voy a necesitar para... Sí, fuera, fuera. Ay, esto está muy difícil. A ver si me sale. No. Ay, no, 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 no. Qué cabrones, qué cabrones. No. Ah, no. Cuño de la madre, no joda. Ah. 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 Quedé, malherida y todo, coño. No. No, no. No hay naranja, ¿verdad? Eso implica que tengo que irme a curarme Ok, de nada me sirve el salvar o llegar lejos y me voy a morir a mitad de camino La verdad que en a mi no aparecía, bueno, pero voy a jugar igual La verdad que en a mi si no aparecía aquí, se me olvidaba Eso es bien, ahorita que he borrado más tiempo Pero, te importa Me espero y sube seguro ahorita ¡Ay, joder! ¡Pero! ¡Pero de mierda! A ver... Muy bien Lo bueno es que hay matas verdes por allá arriba, al fondo, ¿sabes? Al pelo Si, si Escalar De hecho, el plan que tenía que irse y me iba a volver a entrar a esa habitación La fue... Lo botella, lo botella, el zipote Que va ahí, vamos a ver Monstruos, ¿ah que hizo? ¿verdad? Si, me parece que ocurre huevo Que huevo, pero dios mío No, 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 no No, no No, no No, no Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ya siento en el radical peo que cuando me voy a enfrentar a mi emision de torre del galo Las balas congelantes del sagranai iba al pelo porque lo como que lo tordeó un poquito Pero en cambio con esto me va a escuñeta Ya vi el peo de todo Osea que estoy bien jodido, en otras palabras bueno no no si puedo llegar lo mas lejos que puedo entonces que puedo hacer o grabó la torre del reloj es lo único que puedo hacer es lo único que puedo hacer bueno hijo de imputi cuando voy a utilizar esto es lo único que puedo hacer bueno hijo de imputi chiqui bien ya me acordé entonces tengo que jugar a priori por seguridad se la guarda en la torre del reloj a ver como me veis si tiene la secuencia de maves coñeta se lo veo venir no 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 que si no 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 Jesús. ¡No, los breques están fuera! Pusat está mejor. ¡Ahhh! ¡No, no, 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 no! ¡Mi ál. ¡No, no, no, no! 5.35 minutos, no basta. A ver, que me va a dar un lugar. Ay, no muda. Cállate, 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 ya basta. No, me la tocó jugar mejor. Tengo que hacer así. Y... no tengo matar rojas aquí. No, no tengo matar rojas, eso sí te agrada. Vamos a agarrar huitas, las polvoritas. Empieza a señalismo de polvo. Me tocó enfrentar todo esto. Pólvora de la bella. Bueno, vamos. Ya antes de eso vamos a sacar todo de aquí. Esto se no lo voy a utilizar y a patada. Esto se lo voy a utilizar pero más tarde. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Esto aquí, esto aquí. Ya no se me cubre de pólvora aquí. Es que va a tardar como cinco minutos en este peo. Bueno, espero que no, no, porque si no que la diga. Ya, vamos a ligar todo esto. Ahí que hay polvora, bien. No, este con este... ¡No! Me cago en la puta madre que lo parió. Por estar atorado Y ligue 2 La que ya la cague Por doble Aquí creo que hay otra pólvora No hay pólvora, bueno Esto implica que la caga de mano en proporciones bíblicas Y entonces La puedo utilizar como bala de pistola Que otra cosa Que cagada Fe del año, señores y señores Ok, vamos ahora si Vamos a agarrar todas nuestras vergas Pistola, si Agarrar lanzamina este La llave Y falta la ganzúa Ok Bien Y esto, vamos a agarrarlo aquí un momentico Eh, que otra cosa Papito Creo que no hay nada Enfrenta y nos paga lo que nos venga No hay nada 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 No hay standing No hay dudas Es que así aunque aquí tengo que ser arriba siguiente este va abajo este va arriba este va arriba siguiente siguiente y tocar y aquí Y lo digo, este va con este, y este va con este, y este, mira. No, porque no voy a grabar tantas veces. Ojo, vaca lucha. Aquí tengo que utilizar al hombre, y no utilizar a Nemesis en esa loca. Bien, ahora tengo que bajar, y hacer lo de la pepa. Tengo múltiples opciones, o guardo en la torre del reloj, o guardo en el gusano, no sé, de cuño, de guardar. Por cierto, aquí en el papelito que tengo aquí, copio una chuleta con la vaina de las bolas. Entonces, vamos a utilizar esta de ámbar a propósito. Vamos a poner el teledasidiano. Vamos a poner esta de ámbar, que esta es un 6. Un 6. Y en la otra de cristal creo que se le rebaja una, y creo que fue de busto a la pelu. No, para que maestro. No, 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 no. No, 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 no. Ay, aaaaaa. Me envénelo aquí, cabrón. Menos mal aquí hay matas... no, sí aquí creo que hay matas curativas contra eso. Pero... aquí. A ver, como estoy, estoy. Sí, cuidadín. Yo voy a guardar ahora, me veo todas las... tengo todas las papeletas para morir Así definitivamente tengo todas las papeletas para morir Guarda Pero antes de guardar voy a utilizar una cita y voy a utilizar... Esta ganzúa, voy a utilizar la ganzúa, listo Vámona, mire esa mierda Si 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 Que balas Bien Ok Aquí. Ahí quedó. A ver. Ahí quedó bien. Aquí. Lo siento, Jill. Por favor, ¡dónde se levanta! ¡Jill! ¡Jill! Octobre 1, night. I woke up to the sound of falling rain. I can't believe I'm still alive. Vamos que yo, 1 hora 46, creo que podemos. Coño. Mi plano me sale. Y es que no voy a esquivar los zombies, ¿no? Ni patadas, no me matan. Coño, pero basta, no me basta. O sea, aquí es la manera más pendejante que se puede. Pero está bien. Aquí. Ya me desveño. Y lo juro es que no tiene problema. A ver. Estoy incuidad. O sea, que me toca algo donde la pele vola. Bien. ¿No? O sea, que va a pasar. Tenemos una tramaqueta con una cámara. O sea, no hay siquiera están trabajando en un borde. Qué carachos de nieve. ¡Ahhh! Bien. Aquí. Bien. 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 ¡Shh! ¡No, no, no, no! ¡Marí, me da! ¡Marí, qué mamonazo me metió! A ver... no voy bien. Vamos a ver las minas. ¡Marí, me da! ¡Qué mamonazo! Ya hay parque, sí. No, gracias. No, que... I am amenazita. Parece que las mamas no tienen que tener su trabajo aquí. Me veo como una preocupación que no... que me pase... ...balas. Brilla, buenísimo Así creo que caigo otra ya En teoría Oye, pero Verga, aquí no me la voy a jugar Mire, mire Mire, mire Espera que venga Uy, tiene solo la mano de la pista Uy, rodilla Ah, lo bueno es que equipo ahora las balas de la magna Es anillo del horror Que ni siquiera es del amor Bien Bien Bueno, es que ya van a ser los tres aportes Vamos a ver que no se hace Muchos ya va a ser No se si usa la Sí, la bosa ¿Por qué? Por el simple ya no he hecho de que Me haga el coñeto Sí Eh, vamos a ver Sí Ay, pero que vaina Qué raro Ok, vamos a ver Como hará la vaina Era así 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 Y así No Llegamos Sí Lo Lo las minas para matar a los zombies y a llegar a la hierro que va a pasar que no la pinga mira si va a ser emocionados si a ver las minas a ver si si ahora si cargaras esto con confianza Bien Vamos a renajar un poco de eso Si, no escuchas Si, vamos a arreglar esto Y vamos a arreglar Si, no hay que ir a la primera vez Bien Si Verga, Vladimir Se armó un peo aquí Eh, eh, no te la guías De la guía y papa Eso Ok, ahora A llenar las polvorillas Con lo de la madre, de verdad Esto Vamos a sustituirlo a Japón Por esta mierda una vez Ya va, tío Sufocen, esto se está cumpliendo Se está tornando complicado Que no va a tardar unos 3 minutos más Pero valdrá la pena Porque así puedo pasarme esto de una vez Ya va Ok, y ahora esto si me lo voy a tomar con cargo Este lo voy a combinar con este Y este con este Este lo rico Con este, este lo rico Con este Y este Y lo que hago con este Y este Bien Bien Debo haber hecho una más A ver, ¿cómo estoy? Uy Ok, déjame licuar esto de una vez Esto Ya que coño Venga, vejame que no me da como un dolor en el alma Ok, pero ahora sí Con furia Un saco de té Un pistola, una batiza Una buena pistola, si me sale Y la matiza Un matiza, no es Esperé Y le rozamos la mayoría Bien Un matiza, no es Cuño, creo que con la pala de mano no la he buscado Increíble Eso está grave Un matiza, no es 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 Se debo que me agarre la mata Bien Marico, me faltan 15 minutos Entonces implica que vos sosperas mi rango de 1 a 34 Si no, para algún nuevo juego, por supuesto Así que vamos a darle Fuduría perurísimo Si, 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 tal vez Rápido Ok, creo que tiene que... Vale, creo que era la corona, ¿no? Eh, pero... Por lo que sí, no... Ok Ya me he estado, yes Te quito aquí, para acá, una vaina esta Si Te quito que pulsar lo que es este Bien Bien Ahora viene un dilema gigantesco El dilema gigantesco es... El agua de mierda Ahí muerde todo mi récord Cepuye el Cipute Muerto el Riz Tengo que agarrar el disco Bien No basta, no basta gastando a mí Mi, 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 mi misma barra de magno Que hay en estos zombies de mierda A ver... Listo A la vuelta Me espero perder 20 segundos bien perdidos Pero... Queda vivo, coño Vivo, pero no me coñete Bien A mí me preocupa que haya Hunter aquí Ahora... Ah no... No hay zombies Bien ¡Si, Hunter aquí, pero bueno! ¡Me plena! ¡Marico, estoy predestinoso! Que me vaya muy bien ¡Ohhh! ¿Vamos a guardar todos mis verdes? ¡Ohhh! No te denso, déjame poner aquí la munición de pistola a propósito para que no se me acuerde recargar. No te denso, sí. Mamá huevo, no, esto está muy difícil. Vamos a verlo. Está muy jodido porque, en teoría... Tengo que buscar... Ay, como esto está muy heavy, bueno, no. Utilizaré la primera. Este me suena. A ver, vamos a ir atrás. Este... Este no es a la derecha. Pero vaya a este. A ver, sí. No, ay, la cagué. Usted dice, quiere verificar. 30 segundos, no, perdón. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Vamos a agarrarse. Ay, por lo sé. Ya, ahora sí estoy, pero reventado, no me acuerdo. Vamos a buscar una que tenga sentido. La roja S parece estar bien. Esta tiene que... La roja S parece estar bien. En teoría. La azul... La brilla, perdón. Eh... Es una discrepancia con este rosa. Este se me suena. No sé. Ahora aquí, acá. Y... La sea. La que la sea es que me da problema. A ver. Pa... Pa, pa. Pimbo. Pa, pa. No, no, no. ¡Qué bolas! Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Que maestro. Que puto. El nivel de puto mismo es el nivel de... niveles superiores. Lo bueno es que pongo esto un poco para no más para la demanda. Bien. Me voy triste porque creo que no llego al modo de importo. O sea, de superarlo. Pero al menos, bueno, vengo a mi mejorca persona acá. Boas estiver grabando. va a mi mejorca naar boностью de la naturaleza. ¡Ja, ya claro! Da, detiene la intensidad. Es para que se jatze y desv ベlid. number a la luz. Onse una allá. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. All personnel, no, 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 no. Me he atravesado Se me agarra la mata Ve, 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 apúrate Me he atravesado Si, el receptor dará de pronto ya, gracias No, 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 no No, no, no Ok, aquí y aquí sí Voy a agarrar la mata No me voy a confiar Por la última vez que me quedé el baile sin parar y sin vidas Y sin todo Aquí estás Bien No No Checking system Checking battle Warning, there is not enough power to activate the system Aquí ya me voy a ir persinando Y ahora sí le voy a dar con furia toda verga Dale, dale A ver ¿De qué? Eh, sí No Start Creo que No 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 Ya sin embargo voy a haber hecho este efecto, tengo que pegarle a otro peso ¡Suscríbete! 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 Nota 3 Nota 3 ¿No se lo grabó? No se lo grabó Osea que no era ni grabado, yo creo que lo pudo pasar Bueno, hay que... Vamos a terminar el monstruo. No, eliminar el monstruo. Se nos falta mucho. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Sí! ¡No, no! Espere que está listo. ¡Vale, no, no, no! ¡Vamos ya! ¡Tengo un marido! ¡No! ¡April Crypto! ¡Suscríbete al canal! And now we have a rather unfortunate turn of events. It seems that the President and the Federal Council have passed judgment over the civilians of Raccoon City. The President and Federal Council have ruled that the Bacalus Terminate operation is the best course of action for this extreme situation and have since executed. Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map. Current reports have the death tolls surpassing the 100,000 park. Our hearts go out to those poor civilians of Raccoon City. I'm going to the police station, and I'm going to the Locoa for a while. I'm going to go to the Locoa for a better job. And I'm going to the Locoa for a better job. But I'll have to go out to those poor civilians. I'm going to go out and try to get a better job. Coño, espero que me hayas hecho un buen tiempo. ¿Me te imaginas que hayas sacado un grado de... Verga, brazo. No creo, porque hayas utilizado burro de medicina. Burro de... ¿Se sabe que no te voy a decir quién es? Mira, grado de... 1 hora y 22, marico, con 52. Brutal, lo voy a anotar. Lo voy a anotar. 1 hora, 22, 52 segundos. Vale, listo, le voy. Mejoré mi récord, 8 minutos. Oh, da. Sí. Oh, sí. Resident Evil 3, otro Speedbrun completado. Nos vemos en la siguiente ocasión. Para escuchar un robo hablando aquí con el Speedbrun. Pero no sé, lo estoy comentando para tenerlo guardado para la posteridad. Nos vemos. Amigos míos, amiguitos míos. No, eso está copiado de alguien. No me acuerdo que nadie es alguien de mayor importancia. Bueno, entonces nos vemos, compatriotas bolivarianos revolucionarios. Memo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias.